Judith Acuña Enciso, alumna de la maestría en Ciencias Biomédicas, nos habla de su proyecto de investigación centrado en los enjuagues bucalas. Hola, buenos días, mi nombre es Judith Acuña Enciso, soy alumna de cuarto semestre de la maestría en Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente curso el cuarto semestre de formación dentro de este programa de posgrado, en el cual mi proyecto de tesis va encaminado a la evaluación de un producto farmacéutico, en este caso es un enjuague bucal en el que se evalúa el porcentaje sobre todo de remineralización en el esmalte dental. Bueno, el proceso de remineralización consiste básicamente en la evaluación de la ganancia de minerales dentro de lo que es el esmalte dental, estos que se pueden perder debido a la ingesta excesiva de carbohidratos, de alimentos ácidos o bebidas aciduladas que constantemente las estamos ingiriendo aunado a lo que es una mala higiene oral que va a ocasionar que nuestro esmalte dental se debilite y por consiguiente sea más propenso a formar patologías como son caries dental, donde en la actualidad pues es una de las enfermedades bucales de mayor prevalencia a nivel mundial. Entonces, ¿de qué radica en este proceso? Sobre todo en tener las bases de evaluación de qué productos están disponibles en el mercado que nos puedan auxiliar como coadyuvantes en lo que es la higiene oral. Bueno, aquí el convenio está prácticamente con la industria farmacéutica, los dueños de la patente del enjuague bucal para poder hacer ese tipo de evaluación y bueno, esto se ha dado en colaboración con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde tengo un asesor externo y demás docentes que han estado en apoyo en el trabajo de tesis, donde se me ha permitido poder realizar todo el proceso experimental en dicha universidad y consigo poder tener todas las herramientas, la disponibilidad del equipo, en este caso utilizando técnicas como son microscopía electrónica de barrido, microscopía de fuerza atómica y técnicas de infrarrojos. Entonces, dentro de lo que es este proceso, pues todo lo que son los avances, los resultados que se han obtenido, se presentan aquí directamente en lo que son los seminarios de avances y evaluaciones dentro de la maestría. Entonces, pues ha sido un panorama muy importante porque a pesar de que hay algunos equipos que aquí en la universidad no se cuentan, se nos abrió la puerta para poder tener ese vínculo y poderlo trabajar con una universidad fuera del estado, pero vamos, que se trabaja a la vez en conjunto. Entonces, pues esto también abre un panorama muy amplio para nosotros como estudiantes poder tener un mayor crecimiento tanto personal como profesional y académico. Bueno, pues considerando todo, ahora sí que esta travesía durante ya casi dos años dentro de la formación, pues pudiéramos decir que ya estamos prácticamente en la recta final. Dentro de nuestros resultados obtenidos, pues ya nada más están concretando lo que son las discusiones de lo obtenido, las conclusiones preliminares y ya dando detalles prácticamente a la culminación del proceso de tesis.